¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Hoy les traemos las fechas de cobro de marzo de 2024, según el cronograma de pagos de la ANSES. Cabe aclarar que la ANSES todavía no presentó ningún monto oficial sobre el aumento que otorgarán, pero al haber caído el intento del gobierno de suspender la ley actual y dar aumentos por decreto, el porcentaje de aumento surge del cálculo según la ley de movilidad vigente. Como ya conocemos este dato, solo falta que lo publiquen en el boletín oficial mediante decreto. Después de conocer todos los datos necesarios, se concluye que el porcentaje de aumento será del 29,7%. Suscribite a nuestro canal para no perderte ninguna de estas noticias. Pensión no contributiva PNC Dni terminados en 0 y 1, viernes 1 de marzo Dni terminados en 2 y 3, lunes 4 de marzo Dni terminados en 4 y 5, martes 5 de marzo Dni terminados en 6 y 7, miércoles 6 de marzo Dni terminados en 8 y 9, jueves 7 de marzo Con el aumento del 29,7%, las PNC de madres de 7 hijos serán de 137 mil pesos Mientras que las PNC por vejez o discapacidad estarán en 95 mil 930 pesos Jubilados de la mínima, SUAF y AUH Dni terminados en 0, viernes 8 de marzo Dni terminados en 1, lunes 11 de marzo Dni terminados en 2, martes 12 de marzo Dni terminados en 3, miércoles 13 de marzo Dni terminados en 4, jueves 14 de marzo Dni terminados en 5, viernes 15 de marzo Dni terminados en 6, viernes 15 de marzo Dni terminados en 7, lunes 18 de marzo DNI terminados en 8, martes 19 de marzo. DNI terminados en 9, miércoles 20 de marzo. La jubilación y pensión mínima con el aumento del 29,7% llega a 137.000 pesos. Y la PUAM a 128.500 pesos. Jubilaciones y pensiones de más de la mínima. DNI terminados en 0 y 1, jueves 21 de marzo. DNI terminados en 2 y 3, viernes 22 de marzo. DNI terminados en 4 y 5, lunes 25 de marzo. DNI terminados en 6 y 7, martes 26 de marzo. DNI terminados en 8 y 9, miércoles 27 de marzo. El aumento que próximamente anunciará la ANSES en febrero, se verá reflejado en los cobros de marzo. Si bien no está oficializado el porcentaje del aumento, se espera que se publique en el boletín oficial en las próximas horas. Lo que no se conoce todavía y es motivo de mucha expectativa, es el bono que casi con seguridad acompañará a los saberes, y es que con este próximo aumento, los beneficiarios estarán cobrando menos que el mes anterior, si no se les suma otro nuevo bono. En diciembre, enero y febrero, este bono fue de 55.000 pesos. Se espera que sea un monto superior en marzo para hacer frente a los aumentos de precios. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like, y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal, y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos, y nos vemos en el próximo video.